Bueno, nos vamos a meter una vez más en un tema que hemos tratado y que hemos abordado aquí en Arriba Gente, en muchas oportunidades, que es la temática del fútbol infantil. Y el protagonista de la próxima entrevista, hace unos 10 años, pensó en sacar a su hijo del fútbol ante el nivel de violencia que veía en cada partido, justamente, por parte de los padres, pero hoy es pionero, justamente, con un proyecto que impulsó como técnico del club Racing Infantil. Me avergüenzan tus gritos, es la frase que llevan los chicos estampadas en su camiseta, los niños del club, y han comenzado de esa manera a generar un cambio de conciencia en los padres. Para conocer un poco más, para ahondar en los detalles, es que lo vamos a recibir esta mañana, pero antes, nos metemos un poquito en el tema con este tape. Bueno, allí estaba, entonces, esta introducción que hacíamos para recibir a Alexander Moreira. Alexander, gracias por estar esta mañana con nosotros. Sí, el gusto es mío. La verdad que yo pensaría muchas veces, o frenaría todos los impulsos que puedo ya tener, antes de gritar algo absolutamente desmedido a un niño, que en su camiseta dice, me avergüenzan tus gritos. La verdad, felicitaciones por la iniciativa. ¿Hace 10 años que estás en la temática del fútbol infantil? Sí, yo entré al fútbol infantil llevando a mi nene, tenía 4 años, y a lo primero era todo diversión, hasta que llegaron los partidos oficiales, entre comillas, y ahí cambiaba todo, lo que eran las prácticas, lo que era el partido. La distensión de la práctica, lo lúdico que podía llegar a ser la práctica, cambiaba completamente el fin de semana. Sí, sí, el árbitro pita y como que la gente se transforma, se acerca más al tejido, empiezan los gritos, bueno, constante hacia los chicos, pero después insultos a los árbitros, si vieron o no vieron, si cobraron o no cobraron. ¿Padres y madres? Padres y madres. Lamentablemente... Ahí el género no existe. No existe, y te digo que las mamás son hasta peor que los papás. Y se empieza a generar toda esa presión hacia todo, y parece que sea el ganar-ganar la única meta a seguir. Y no lo ves eso en unas prácticas, no lo ves en un partido amistoso, por ejemplo. Es cuando es por punto el tema. A propósito de esto, vos trabajás, empezaste vinculándote como padre llevando a tu niño, pero después te vinculaste con Racing Infantil, a trabajar con los chiquilines. Claro, de a poco te vas metiendo o te van metiendo, y cuando querés acordar, te das cuenta que tenés formas de cambiar las cosas. Y hace tres años más o menos nos juntamos con Gustavo Berchero, que es mi actual coordinador, que es muy profesional en lo que hace, y empezamos a ver cuáles eran los problemas más graves que había en el club. Una era la parte deportiva, en el tema de la parte técnico, así que estaba muy desunido, no había un camino a seguir. Y después lo otro, el tema de violencia. ¿Qué diagnóstico hicieron ustedes justamente sobre esto último? Y empezamos a tirar sobre la mesa todo lo que se veía mal, que veíamos mal nosotros y que veían mal las demás gente. Por ejemplo, los árbitros no querían ir a arbitrarnos. ¿Por la presión de los padres? Por la presión, porque, digo, no es que era todo el conjunto, pero había así gente identificada, que eran los menos, pero realmente todos los fines de semana era horrible el clima que se vivía. Nosotros hacemos el proyecto, yo entro como presidente, y bueno, Gustavo se dedicó a la parte deportiva, que hace charlas y todo con los técnicos. Se armó un equipo de trabajo impresionante con todos los técnicos, las delegadas, todos los que están involucrados. Todos entendieron, para lo que estábamos, que no es para salir campeones, ni mucho menos, solamente para formar. Primero la gente tiene que entender, la que está formando, que estás ahí para formar personas, no futbolistas, ni nada por el estilo. Estamos para formar personas. Todos entendieron y empezamos a tirar por el mismo camino. El primer año se dio charlas con los papás, para frenar un poco. Sí, yo leía en las crónicas que han surgido que esas charlas, si bien estuvieron bien pensadas, no surtieron del todo los resultados que esperaban. No generaron conciencia, que era lo que queríamos nosotros. No se generó conciencia, siguieron habiendo hechos, menos, pero siguieron habiendo. Después pancartas al año siguiente. Y bueno, ese año empezamos a viajar, en un viaje que hacemos a Argentina, que llevamos una o dos categorías. Vemos que en la mayoría de las canchas tenían como una leyenda, juguemos con estas diez reglas, y había leyendas en los tejidos perimetrales. Bueno, qué buenas que están, pero veíamos que habían actos igual, prácticamente igual que acá. Hicimos bastante cabeza y se nos ocurrió, por qué no, poner una frase en la camiseta que iba para la casa y el día del partido venía desde la casa, ya el papá ya lo veía con la camiseta, la leyenda en su casa, y como que la mochile va a ser más chiquita, de toda la expresión. Y el año pasado se puso la frase, alentame, no me grites. Que es una frase que es linda y es muy amigable. Pero qué pasó, no generó lo que nosotros queríamos que generara. Ese freno. Ese freno. Bueno, este año estuve un mes pensando frases, no sé, 50.000 frases, hasta que se llegó a esta, no se le dijo a nadie, se mandaron a estampar las camisetas y todo, cuando se entregaron, el día que se entregaron, ahí vimos que la frase sí iba a generar algo, porque había mucha gente que le gustaba y había mucha gente que no le gustaba para nada. Estaba generando el efecto entonces deseado, probablemente. Exactamente, y ahí se empezó a hablar, y bueno, por algo la campaña ha tenido el éxito que ha tenido, que la gente habla, genera eso de que te da vergüenza que tu hijo tenga vergüenza de vos si gritás. Y bueno, la verdad, mucha gente lo entendió, mucha gente me decía, no, mi hijo no se avergüenza que yo le grite porque le aliento, no, no. No se avergüenza de quién alienta, se avergüenza del que insulta, del que... Y bueno, y ha generado, por suerte, ha generado lo que querían. ¿Cómo, como, digo, obviamente, como padre de un chico que transitó por el bifútbol, sigue jugando tu hijo en cueniles? Sí, él está en cesta, ya está. Como padre, justamente, de un chiclín que estuvo transitando todo el fútbol infantil, como una persona vinculada al fútbol infantil de toda la semana, de los fines de semana, ¿qué pasa en los niños cuando justamente ven que su padre o su madre tiene estas actitudes? ¿Qué le genera a ese niño? Lo primero que le genera es vergüenza. ¿Los angustia? Claro, el tema que el papá... Yo pienso que no lo hacen con el ánimo de que le haga mal, pero sí la mayoría quieren que su hijo resalte. Y bueno, y si no corre, quieren que corre más, y si no marca, quieren que marque más, y quieren que haga goles, y no ven que esto es un proceso. O sea, vos con cinco años no podés enseñarla a dividir entre tres cifras al niño. O sea, con cinco, seis años tenés que dejarlo que se divierta e ir metiéndole cositas de a poco. Yo tengo anécdotas de nenes que me han dicho, Ale, decir a mi padre que no venga nunca más a la cancha. Y todas esas cosas nos fue generando... No puede haber un niño que piense eso del papá. Afuera. Claro, sí. Es tremendo que un niño diga eso, ¿no? Y viene a divertirse. Y probablemente muchos niños piensen eso, tal vez. Es que es así. Y se frustran muchos que les ves condiciones, que tienen posibilidades de ir jugando al fútbol. Cuando entran a la adolescencia, que se empiezan a dar cuenta de muchas cosas, lamentablemente la parte infantil no la disfrutaron, vivieron con presiones, y lo menos que quieren después es jugar al fútbol. Claro, es que justamente una cosa que te iba a preguntar era eso. Probablemente con este tipo de acciones de padres hacia hijos, tal vez les estén quemando una etapa preciosa. Exacto. Que es la de la diversión, ¿no? Porque está claro que los 60.000 chiquilines de Onfi no van a ser 60.000 jugadores profesionales. Claro. Está claro. Y los padres probablemente no lo comprendan realmente, ¿no? Mirá, yo te digo, hay una muestra muy clara. Las primeras categorías, las dos primeras, que son de 5 o 6 años, eso van los papás, van los abuelos, van los tíos, va todo el mundo. La última categoría lleva a una o dos personas por niño. Claro. Habla las claras. O sea, lo primero, hay mucha ilusión de que sea futbolista, y después, bueno, se va diluyendo según las condiciones que se van viendo. Eso genera que la gente va con esa mentalidad y genera la presión que se le ve a los niños y la presión que tienen los padres, porque después si un árbitro cobra o no cobra, es como que hay un plan para que le vaya mal a esa categoría. O sea, y se genera todo ese ambiente que no está bueno. Claro, para los jueces también supongo que debe ser tremendo, ¿no? ¿Tenés algún ejemplo, por ejemplo, como para compartir con nosotros las situaciones? Claro, nosotros cuando asumimos, lo primero que veíamos era que los árbitros llegaban de mal humor a la cancha, a dirigirnos a nosotros. No había un buen feeling con los técnicos nuestros, tampoco con ellos. Y bueno, planteamos una reunión, vinieron los referentes de los árbitros de la Liga, con Tuma, que en aquel momento creo que sigue, que es el que los dirige. Y bueno, se hizo una mesa planteando lo que a nosotros no nos gustaba, las actitudes que no nos gustaban de ellos, y ellos nos dijeron las actitudes que no les gustaban de nosotros. Salí con vergüenza de esa reunión, porque éramos un desastre en todo punto de vista. ¿En qué sentido? En cómo ellos nos veían, o sea, nos veían como que éramos un club bastante violento, que era un grito constante, que ellos querían dirigir cualquier otro cuadro menos a nosotros. Y la verdad, te genera decir, vos estás ahí, tu hijo está ahí, y la gente que querés está ahí, y te ven de esa forma, es espantoso. Entonces ahí dijimos, no, tenemos que esto, guiarlo, y bueno, de a poco, lleva tiempo, porque no es fácil, porque la verdad tenés que cambiar muchas cabezas, mucha gente se ha ido del club, no le gusta tampoco la filosofía, y mucha gente se ha quedado, y ha venido gente nueva, porque le gusta el clima que... ¿Hay algunas ligas de fútbol infantil que han planteado, o que llevan adelante, partidos donde no existen los puntos? Y yo te diría que hasta los 10 años estaría espectacular. ¿Hay algunas experiencias en el interior de no existen los puntos? Igual te digo que... O sea, se componen los campeonatos, juegan los chiquilines, de hecho, creo que hay una rotación absoluta de todos los niños que forman el plantel para que todos jueguen. Claro, son experiencias que tendrán su lado positivo y negativo, pero digo... Lo que pasa es que depende del... Hay que quitarle presión a esas primeras edades. El punto de vista que el club quiera encarar la formación. Nosotros, en nuestro caso, no se le exige a un técnico ganar un partido. No se le exigen puntos, no se le exigen campeonatos, no se le exigen nada. Sí se le exige respeto hacia los niños. Y el trabajo, ¿no? Que lleguen puntualmente, que no falten las prácticas. Nosotros tenemos la primera categoría, la más chica, no puntúa. Pero le preguntás a cualquier padre cómo van y todo el mundo sabe. Claro. Si vienen bien o mal. Se sigue igual. El tema es que, digo, si todos generan conciencia de que estamos trabajando con lo mejor de la sociedad y que esa gente va a ser los futuros papás y los futuros mamás y maestros y todo lo demás, seguramente lo veríamos de otra forma y pensaríamos en formar mejores chicos. ¿No? Sí, sí, exactamente. Bueno, obviamente el trabajo será amplio, ¿no? El que tienen ustedes para desarrollar. Porque, o sea, tienen que trabajar con los padres pero también con los chiquilines. O sea, para tratar de permearlos, de hacerlos, o de convertirlos impermeables, mejor dicho, a esas situaciones, ¿no? Sí, los niños es mucho más fácil trabajar con ellos que con los papás. Yo te mostraría estadísticas de sanciones y hay tres veces más sanciones a padres que a niños en la liga en los fines de semana. O sea, es mucho más fácil. Ellos entienden si le hablas bien, correctamente y le haces ver que lo que le querés inculcar es bueno. Es mucho más fácil trabajar así sea con los niños de 14. Lo que es más complicado es con los papás que juegan otras cosas. Claro, sí, sí. Evidentemente. Los cegos en el fútbol, por ejemplo, es... Evidentemente. Alexander, te agradezco mucho que hayas venido esta mañana para contarnos o compartir durante estos minutos la experiencia que han llevado adelante. Felicitaciones por la iniciativa porque ojalá todo el mundo pueda enfocarse en iniciativas como esta porque, entre otras cosas, generarían descomprimir la presión que muchos chicos de pronto sienten a esta altura de sus vidas cuando en realidad tendrían que disfrutar de un juego porque es eso. El fútbol es un juego que inculca valores como el compromiso, el compartir, el tema del compañerismo, la acción grupal, el trabajo colectivo, pero no más allá de eso. No más allá de eso, bueno, el agradecido soy yo y el club que estén difundiendo esto. Nosotros tenemos muy claro que las cosas malas se contagian, lo vemos a diario, pero las buenas prenden y prenden para toda la vida y pensamos que se va a sumar más gente a esto. Ya lo vemos, hay cuadros que llevan algún tipo de pancarta con alguna leyenda y quiere decir que, bueno, conciencia se está generando, va a costar como está la sociedad, pero seguramente si mucha gente se prende en esto vamos a tener un fútbol infantil mejor, de más calidad y más sano que es lo que queremos. Gracias, Alexandre, muy amable. Gracias a vos. Vamos cerrando la entrevista por acá.